Y ya está con nosotros María Luz Ferradas. Bueno, vamos a ver muchos funcionarios durante esta época del año porque sabemos que estamos en pleno año electoral. Hay muchos temas para trabajar. Así que muchas gracias por venir, por hacerte un lugarcito. María Luz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Con mucho trabajo, una semana bastante polémica. Me refiero a esta instalación o a esto que se va a crear. Hablamos de McDonald's que ha generado para todos los ciudadanos una especie de hasta incluso rechazo de muchas organizaciones, de mucha gente de la zona, del Parque Independencia. Así es, como decís, hace algún tiempo que había un run run de que se iba a construir un McDonald's en el Parque Independencia. Pero bueno, como concejales y concejalas estábamos expectantes a poder participar de la discusión de que ese expediente pase por el Consejo, si bien está hecho dentro de un marco licitatorio del hipódromo, que el hipódromo es una expresa estatal que no pone las concesiones en consideración del Consejo, entendíamos que al tratarse del Parque Independencia, que es un espacio verde, un patrimonio ambiental de todos los vecinos y las vecinas, el Consejo tenía que poder participar, conocer y opinar. Esto no sucedió así. Hay algunos pedidos de diferentes concejalas, de otras bancadas políticas, como Norma López o Fernanda Gigliani, que desde noviembre vienen pidiendo que se nos acerque información. Eso no sucedió. Y hace algunas semanas, ya frente al vallado y a que los vecinos y vecinas fueron viendo que se estaban empezando a hacer movimientos dentro del hipódromo, participamos de una asamblea que se realizó ahí, donde de alguna manera, bueno, queremos también, como funcionarios y como vecinas de la ciudad de Rosario, poder participar de este debate, que entendemos, tenemos que poder hacerlo. ¿Va a haber un debate? Porque ya se hicieron distintas reuniones, porque esto ya va encaminado casi, digo, en marcha a lo que es este proyecto. ¿No se generó ese debate? ¿Sirve a esta altura que eso se pueda realizar? Mirá, sabemos por los medios, sobre todo, de que ayer se realizó una reunión, una presentación, una reunión privada, en la que no fuéramos participados ni concejales ni concejalas, ni las organizaciones ambientalistas que vienen expresándose, donde se presentó oficialmente cuál va a ser el proyecto. Son casi 3.000 metros cuadrados del Parque Independencia que van a ser ocupados por este emprendimiento. O sea, es un área muy importante del Parque Independencia, donde supuestamente se hicieron ciertas apreciaciones en cuanto a la sustentabilidad del proyecto, en que no se va a tocar ningún árbol de la zona, solo las extracciones que se hicieron fueron de árboles que ya estaban previstos extraer por sus condiciones sanitarias, pero igualmente creemos que estamos a tiempo, aunque sea, de que nos informen lo que va a suceder para poder controlarlo. Porque la semana pasada, vecinos y vecinas se acercaron y los operarios y operarias les dijeron que iban a extraer 15 árboles. Como contrarrespuesta, el Ejecutivo dice que esto no va a suceder, pero queremos que se nos informe, no podemos estar con esa incertidumbre de no saber qué va a suceder. Queremos opinar y también queremos cuestionarlo. No sé si estaremos a tiempo, evidentemente, esta fue una decisión que se hizo a puertas cerradas, el Ejecutivo lo avaló sin ponerlo en consideración ni con organizaciones de sociedad civil ni con los otros espacios políticos, pero no por eso nosotros y nosotras nos vamos a exigir poder expresarnos y opinar sobre los movimientos y cómo se va a reducir el espacio público, porque McDonald's va a ser un espacio privado, el Parque Independencia no necesitamos dinero para disfrutarlo, para entrar a estos 3.000 metros cuadrados vamos a necesitar dinero porque para ir a McDonald's hay que tener plata y esto va a modificarse y nosotros queremos opinar, porque además es McDonald's, no es un centro de salud, no es una escuela, no es un espacio deportivo, es una empresa que también queremos cuestionar el tipo de emprendimiento que se va a montar ahí, una empresa que sabemos que precariza a sus trabajadores y trabajadoras, nos corren un poco con que ustedes no quieren el progreso, esto va a generar trabajo en la ciudad. Bueno, pensemos qué tipo de trabajo queremos también, porque sabemos que el personal de McDonald's muchas veces se queja por las condiciones de trabajo, por los bajos sueldos, por la cantidad de horas que trabajan, es una empresa que mundialmente contamina y plastifica el mundo, o sea, decir que esto es un poco de greenwashing, este concepto que se escucha muchas veces que las empresas salen a hacer prensa, que está sucediendo hoy en Rosario, muchos ciudadanos y ciudadanas nos despertamos con nuestras casillas de mail, con los renders de McDonald's, de agentes de prensa, que obviamente en su derecho de trabajo en la ciudad de Rosario están difundiendo estas ideas, pero déjenos pensar y cuestionar que McDonald's, que no nos vendan, que son una empresa sustentable, porque sabemos que la producción y la comercialización de tipos de alimentos que hacen nada tiene que ver con la salud de los pobladores de este mundo. Entonces, que no nos crean ni nos subestimen tanto, no nos tomen tanto el pelo diciéndole que McDonald's en el Parque Independencia es progreso. Para nosotros y nosotras no lo es, si no nos dejan opinar, vamos a opinar igual. ¿Cómo, en qué instancia está, por lo menos lo que ustedes saben, más allá de esta reunión privada que hubo para la prensa, para la presentación del proyecto, para dar a conocer esa información que a ustedes como concejales no les llegó, en qué instancia están y qué es lo que se podría evitar dentro de todo lo que estamos conversando? Nosotros sabemos que la concesión ya está avanzando, ya hay hasta una fecha de inauguración que sería en el mes de agosto. Nosotros queremos conocer, primero hubo ciertas cuestiones que no se cumplimentaron. Nosotros como una ordenanza que regula los espacios verdes supone que se nos tienen que informar los planes de manejo que tienen los espacios verdes de la ciudad y esto es una modificación muy sustantiva que se va a dar dentro del Parque Independencia. Esa información no nos llegó al Consejo. María Luz preside la Comisión de Ecología del Consejo Municipal, digo porque no lo había aclarado antes, no llega la información directamente. No nos llegó la información de cuál va a ser el plan de manejo o cuál plan de desarrollo del Parque Independencia. Cuando hay estas grandes modificaciones tienen que llegar al Consejo, nosotros tenemos que saber. Y después para controlar, porque ponele que nos digan, bueno, esto ya se decidió, formalmente el Poder Ejecutivo no tiene la necesidad de pedirnos la autorización al Consejo, pero bueno, que nos informen porque queremos controlar, porque después pasa también muchas veces, muchas empresas constructoras o desarrolladores urbanos que no piden permiso para extracción de árboles o para modificación total, después pagan multas. Nosotros tenemos un nuevo código de convivencia donde las faltas ambientales fueron arduamente trabajadas y desarrolladas, pero entendemos que para estos mega emprendimientos, multas quizás de cientos de miles de pesos, que para un vecino o una vecina sería un estrago, para una empresa no. Entonces pasa mucho, no digo que este sea el caso, pero lo hemos visto muchas veces que quizás se extraen árboles sin solicitar el permiso, porque serían permisos denegados porque son árboles que están en buen estado, total después compenso pagando la multa por haber sacado un árbol que no correspondía. Bueno, queremos estar atentos para que eso no suceda. Si son los árboles los que se sacaban, bueno, queremos estar muy atentos a que no se extraiga ninguna más con esta especulación que te digo después del momento de pagar multas, total no pido permiso, pago. ¿Cuánto nos afecta la privatización del espacio público? Digo, porque esto hoy se da en el Parque Independencia, genera un debate, genera reclamos, como decíamos, no solamente del cuerpo legislativo, sino también de los vecinos de la zona, hablabas del espacio público. Se ha ganado mucho el espacio público en los últimos años en la ciudad, se disfruta mucho del espacio público. Digo, ¿esto puede pasar en otro lugar? ¿Puede pasar? ¿Cuánto nos afecta la privatización de esos espacios? Sí, yo creo que además el Parque Independencia tradicionalmente es el parque de los barrios populares, ¿no? Quizás quienes viven más cerca de la costa o en el centro tienen acceso a plazas o espacios verdes. Los vecinos y las vecinas de los barrios populares alejados raramente tienen un espacio verde para disfrutar y el Parque Independencia tiene esa tradición, ¿no? Y yo creo que no es gratuito que justamente sobre ese sector donde las personas que más dificultad tienen de acceder a la recreación y a la posibilidad de estar en un ambiente sano, verde, sea cual más fácilmente se corta. Nos imaginamos quizás en el Parque de la Grenera de Puerto Norte que se destina en 3.000 metros de cuadrado a un tipo de emprendimiento y no sé, también pongo eso en consideración. Creo que el Parque Independencia es el parque de los barrios populares y no hay que avanzar sobre la poca posibilidad de esparcimiento que tienen. ¿Cómo fue este desafío con la política? Más allá de la militancia, ¿lo estás disfrutando? ¿Ese contacto con el ciudadano, esa posibilidad de dar respuesta, de tener otra llegada? Sí, seguro. Bueno, yo vengo de la militancia territorial, empecé militando en barrios populares de la ciudad y bueno, un poco de alguna manera asumir cierta representación o ciertas responsabilidades fueron las que nos posibilitaron hoy también estar dando estas discusiones en las instituciones, muchas veces frustrantes y con mucho enojo, no lo niego, lo rescato porque creo que soy, yo soy militante circunstancialmente concejala por este momento, pero bueno, con el mismo compromiso y con las mismas herramientas que uno tiene para discutir con los vecinos y vecinas siempre de frente en la cara, son las que llevamos a los funcionarios, muchas veces nos podemos equivocar, no somos infalibles, pero siempre del lado de los, yo prefiero equivocarme estando del lado de los vecinos y las vecinas que equivocarme estando del lado de un funcionario o funcionaria. Así que esas son las herramientas que siempre trabajamos y construimos y las que seguimos poniendo a disposición en el Consejo. Marielus, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Te pido algún tema, ¿qué te gusta escuchar? Recién Susana pidió Calamaro. Está un poco cancelado Calamaro, Susana, no. ¿Vamos con Rolly Barrio Nuevo? Ahí está, más de las raíces de acá. Dale. Y a la vuelta llega Lucas Rivero con toda la información del espectáculo, siempre nos trae sorpresas, así que lo esperamos a Lucas Rivero. Muchas gracias. Nos vamos con el tema que pide. ¡Gracias! ¡Gracias!